hola hola amigos viajeros cómo se encuentran el día de hoy espero que estén súper bien hoy les traeré los cinco de los lugares más escalofriantes de la tierra y que puedes visitar en el número 1 encontramos a un lugar extremadamente escalofriante y algo perturbador se trata de la isla de las muñecas si viajas y amplías todos tus horizontes y el horror estimula los sentidos pues estos dos juntos ofrecen una poderosa combinación esta isla de las muñecas ubicada en méxico pues esconde una historia muy aterradora desde un templo de miles de ratas a una isla que es un nido de serpientes el sitio de preguntas y respuestas desvela alguno de los lugares más escalofriantes e inquietantes de la tierra que es pues en la isla de las muñecas en segundo lugar tenemos al lago glacial lleno de esqueletos humanos en 1942 un guardia forestal que estaba haciendo senderismo por el lago de rob kum en india a 5029 metros de altitud en el himalaya se topó con una escena sorprendente un lago glacial poco profundo rodeado de esqueletos humanos cuando llegó el verano y el hielo se derritió cientos de esqueletos más aparecieron algunos todavía con carne y pelo quién o qué había matado a tanta gente y convertido una zona remota e inhabitada del himalaya en una fosa común que opinan ustedes déjenlo en los comentarios varias teorías culparon a epidemias desprendimientos de tierra o suicidios rituales y demás nadie puede decir con seguridad porque estos esqueletos están en el fondo del lago glacial una expedición en 2004 ofreció más pistas los esqueletos eran los restos de 200 a 300 personas y databan del siglo 9 fueron divididos en dos grupos una familia o tribu y un grupo de locales llevaban anillos lanzas zapatos de cuero y palos de bambú unas grietas cortas y profundas en el cráneo sugieren que todas esas personas pudieron haber muerto de la misma forma con golpes en la cabeza o con objetos redondeados que no eran armas los científicos concluyeron que todas las personas murieron por la tormenta de granizo que de proporciones bíblicas atrapados en un valle sin ningún lugar donde esconderse el grupo entero pereció en una muerte masiva que todavía fascina a los intrépidos visitantes los viajeros todavía pueden ver los esqueletos y pues el verano es la mejor época pues es cuando el hielo se derrite y se pueden ver los esqueletos que están al fondo del lago en tercer lugar amigos viajeros tenemos a una isla que es un nido de serpientes visitar la isla de queimada grande en brasil está prohibido esto se debe a que la isla ubicada 33 kilómetros frente a la costa del estado de sao paulo es un nido de serpientes venenosas que derriten la carne humana con sus mordeduras esto es espeluznante el veneno de la culebra puede causar en una falla renal y hemorragia cerebral entre muchas otras afecciones graves se estima que la isla de la serpiente como se conoce es hogar de unas 4000 de estas venenosas también conocidas como puntas de lanzas de oro una especie en peligro de extinción que quedó atrapada en la isla cuando un aumento del nivel del mar separó a esta tierra firme el ejército de brasil cerró la isla en los años 20 del siglo pasado para proteger a las serpientes de los humanos y a los humanos de las letales serpientes las puntas de lanza doradas crecen hasta medio metro y su veneno derrite la carne humana estimaciones indican que hay una por cada metro cuadrado de la isla así es que imagínense el veneno causa una serie de síntomas que incluyen como les indicaba anteriormente una falla renal necrosis del tejido muscular hemorragia cerebral y hemorragia intestinal si te ha gustado hasta aquí recuerda seguirnos compartir este vídeo y suscribirte y activar campanita ya que tu apoyo es muy valioso para nosotros en cuarto lugar tenemos el templo lleno de ratas negras un destino religioso y turístico es el templo hindú carni mata de india lugar de tanto veneración como de repulsión esto se debe a que está plagado de miles de roedores más de 20 mil ratas negras deambulan libres en el templo de carne y mata de india se dice que el templo de las ratas localizado en el desierto de tarder de rajastán alberga unos unas más de 20 mil de estos roedores negros que pueden deambular libremente por este lugar de culto miles de peregrinos religiosos así como turistas curiosos visitan el templo cada año ansiosos de recibir las bendiciones de las ratas sagradas según la leyenda local cuando el hijastro de la deidad hindú carni mata se ahogó en un estanque carni mata le pidió al dios de la muerte llama que lo reviviera al final llama cedió pero sólo con la condición de que su hijastro y toda su casta se reencarnarán como ratas qué piensan ustedes déjenlo en los comentarios según esta leyenda local estas ratas negras son la reencarnación de una deidad hindú y su casta recuerden comentar y opinar qué ustedes piensan conocidas como pequeños niños por los trabajadores y cuidadores del templo las ratas son alimentadas con leche granos casca cáscaras de coco y dulces especialmente preparados para ellas debido a que se cree que la comida que las ratas mordisquean trae buena fortuna algunos peregrinos religiosos comparten las obras con ellas en el quinto y último lugar amigos viajeros es el verdadero infierno en la tierra este lugar se trata de una expedición científica que terminó terriblemente mal en 1971 un grupo de científicos soviéticos creó una plataforma de perforación para analizar lo que pensaban era un pozo petrolero en medio del desierto del desierto de karakum en turmenistán un percance científico en el desierto de karakum dejó la tierra completamente abierta pero lo que había en el subsuelo era un inmenso yacimiento de gas natural que colapsó creando un enorme cráter tragándose la plataforma y su campamento teniendo la programación letal de gas metano los científicos prendieron fuego al cráter creando un pozo infernal junto a sus pies esperaban que los gases se quemaran en unos días o semanas pero no fue así y a este cráter de 30 metros de profundidad se le conoce como la puerta al infierno qué piensan ustedes recuerden seguirnos y activar campanita esto es amigos viajeros